bienvenidos a la parte número 18 de digimon cyberslut hackers memory se me enredan los cables y qué pasó de nuevo perdí otro episodio porque hay tantos diferentes de jon bueno no lo que pasa es que en directo para mí cinco horas una vez ya obtuve a los platinos numemón y me dediqué a puedes sacar los dgs que querían y esos dgs son alfamon oryuken lo dejé en niveles 40 para estar al mismo nivel que antes claro que son otra etapa cultiva y por lo tanto son muchísimo más fuertes no me había dado cuenta que este señor tiene más inteligencia porque está entrenado con inteligencia pues tenemos a este buen señor alfamon oryuken tenemos a galanmon creo que es crimson modo tiene una brutalidad de ataque es verdad ataque peano tenemos también acá en común como nuestro porque nuestro dirigimos de tipo datos que igual tienen muchísimo también son puros atacantes físicos quitando a este con ataque con inteligencia tenemos a chavón este chavón está en nivel 1 y que 275 ataques una locura no lo levié me dio ya flojera leviarlo la verdad pero bueno y por último tenemos a un gran drag común queda para completar el equipo con los padres que tenemos por ahí también tenemos a un país ramón en modo palai para pues tener llamadas y es muy fuerte antes no así que vamos a continuar historias se acuerdan en él en él en el episodio anterior nos urgía ir a la central de policía para todo lo que había pasado y todo pero mucho decir que durante cinco horas de juego hasta poder pues llegar al punto que tenemos a los mismos y demás así que pues en una buena forma de elevar mi informe también en lo que vendría siendo e internet un poquito con maximizar la experiencia que podemos obtener y por combate subía cincuenta mil experiencias o sea que era una locura muy grande y si saco otros dos usb es otro tres usb puedo llegar hasta cien mil experiencias dios creo pero no es la idea así que ahora sí ya con toda la con todo el el problema ahora sí vamos a la asuntamiento de tokio que teníamos que ir muy rápido pero bueno ahí está matayoshi matayoshi hay que tener agua no tengo agua ah erica gracias ya estamos listos para detener a Kishibe tenemos una y dónde está se ha negado a entregarse por las buenas y ha huido está adentro pero este lugar es inmenso vamos a hacer una búsqueda en el interior cuando hayamos rodeado el edificio deja que te ayude pero qué estás haciendo localizar la ubicación de Kishibe Rie Kishibe no es una persona normal seguro que su ubicación emite una cantidad inmensa de ondas digitales la tengo vaya dónde estás te lo diré pero yo también voy vale imposible esto es Kishibe debe pagar por lo que ha hecho por favor soy incapaz de negarte nada erica Kishibe está en la asotea vamos de prisa no podemos dejar de que escape de prisa de prisa puedo tardar otras 5 horas estrenando y llegando a nivel 99 puedo en la asotea en la asotea aquí es donde peleábamos contra Examon ¿no? mirala ahí está en la asotea aquí es donde peleábamos contra Examon ¿no? ahora 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 no es de Kishibe no tiene escapatoria eres más rápido de lo que pensaba inspector Matayoshi Erika ha sido cosa tuya que bribones jaja el mundo real puede ser tan cruel ¿verdad? te has estado asaltando a tus sesiones de terapia ¿para qué pregunto? pues claro que sí porque no quieres que tu algería hermano esté en deuda conmigo ¿verdad? pero ¿cuánto aguantarás este paso? su tratamiento no es medicina convencional ¿sabes? en realidad es un experimento basado en una investigación de nuestra compañía un experimento humano vamos el proyecto solo podía realizarse con mi autorización expresa esa es tu terapia especial el sistema usa un servidor de alta seguridad en Denver para monitorizar y compartir sus datos mentales conseguimos aligerar tu carga celebrar controlando el flujo de datos es una terapia que no encontrarás en ningún instituto médica ¿aún así quieres destruirme pequeña Erika? ¿pero tú qué problema tiene seres humanos siquiera? en cierto modo soy algo parecido a ti tengo un cuerpo físico pero mis recuerdos dependen de datos digitales una existencia efímera como tú la verdad es que te da asco a ti mismo ¿verdad? eres una humana pero tu conciencia ha sido digitalizada repulsivo si te pasa a pensarlo crees que me tienes acorralada pero no te tengo miedo arrastras esa cáscara vacía y pesada que llamas cuerpo de aquí para allá ¿por qué debería temerte? deja que te enseñe algo vaya a alguien se le olvidó la llave hola buen bitch ¿na... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ah, se siente el dolor, de verdad! ¡Ah, que es fuerte! ¡Estamos listos! ¡Qué tal! ¡Ah, se parece la respuesta del dolor simulada, se me den! Esas son señales que emite un auténtico cuerpo humano, mucho más fuerte que las electrónicas a las que estás acostumbrada. ¿Se te ocurre volver a estimar el verdadero dolor humano? Ya veo, gracias por la lección. Solo quería devorarte el favor, ha sido una lección muy valiosa. Le botó el muñeco de la cabeza al hombro, pero perfecto. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ah, no se supone que tenemos que hacer algo, no sé. Eh, ¿no debería de tenerlas, inspector? Un caballero jamás debe meterse en una pelea entre dos damas. No es que esas dos maté, ¿entendido? Eh, ¿qué rato tienes? ¡Eso es increíble! Ya se acabó, eres más débil de lo que pensaba. Ah, no seas estúpida, ni siquiera puedes seguirme el ritmo. Bueno, ese tipo de cosas me da tanto asco a los humanos, pero no importa, pronto me despidiré de este cuerpo para siempre. Ah, ¿qué? 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Alto! ¡No te muevas! Perdóname, damas y caballeros. Para poder cumplir mi objetivo no puedo permitir que se interpongan en mi camino. Es hora de deshacerse de Rie Kishibe. Ah, Erika, dime una última cosa. ¿Dónde crees que recibe tu verdadero yo? ¿En el mundo real o en el mundo digital de Eden? ¿O quizás no tienes un yo que se pueda considerar real? Quiero que seas temblado de miedo sin saber la diferencia entre lo que es real y lo que es digital. ¿Qué crees que pasará cuando te hundas en el pozo? Estoy impaciente por averiguarlo. ¡Yana! ¿Y la dejaron? No, no había oficiales de policía ahí. ¿Pero qué? Desprisa, tenemos que llamar a una ambulancia. Vosotros quedas aquí. Ten tu cuidado, Erika. Ah, asaltado. ¿Por qué? Por fin se ha escapado. Se ha acabado. Hemos vengado de Río y Chitose. Eso no ha acabado. Tienes razón, conociéndola seguro que sigue con vida. Aún así creo que podemos considerar esto como una venganza por lo de Río y Chitose, ¿verdad? A ver, no estoy llorando, es solo que me duele la mejilla del golpe. ¡Pues sí! ¡Qué madre, madre! Y a mi madre, ¿no? ¿Qué madre? ¿Pues sí que has ido? Pero no yo quiero este cheque, ¿no? Pero, Río y el padre, ¿verdad? De la carrera? No lo sé, ¿no? ¿Qué madre es? No, 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 no. No, 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 no. ¿No está bien, no, no, no? ¿Qué madre me pareció? Sí, no, no, no. No, noi, no, 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 no. ¡Ay, Dios! Duro Ayer por la mañana A la policía metropolitana Se ha desplegado en las opciones El operador de la red de DEN ¿Era Sekishibi? ¿Qué era exactamente? No lo sé ¿Has conseguido contactar con Ryuji? ¿De verdad todo ha terminado? Bueno, yo he conseguido Vengar a Ryuji y Chitose Por fin siento que he conseguido algo Ah, bueno Los del Tablón van a sufrir un poquito Hay muchas secundarias Que voy a pasar un poquito Me voy a centrar solo en las principales Infraculum level 4 En caso de un Digimon enfermo Por aquí Si estoy bien, gracias por preguntar Y gracias por aceptar mi caso Últimamente tengo mucho calor Creo que me he puesto malo Debe ser un virus Tú eres un hacker, ¿verdad? Seguro que sabes mucho de virus En el mundo humano Seguro que te puedes quitarme Este virus de encima Inténtalo, por favor No puedo aguantarlo más ¿Has eliminado el virus? ¿Cómo no sabes qué virus? Es que no puedes curarlo Si no encuentro una cura Pronto no creo que salga de esta La mujer está para agarrarle Los vendedores del Digimercado Están acostumbrados a tratar Con una gran variedad de Digimon Puede que ellos sepan Cómo tratar este virus Ah, voy a preguntar Del Digimercado que destruí Ok ¿Quieres curar a un Digimon enfermo? Olvídalo, es muy complicado Además una pérdida Es tu absolvo de dinero A lo mejor sería bajar el precio Tanto como fuese posible Y venderlo No me sirves Un Digimon enfermo Si a veces ocurre Hace poco mi Digimon Se enamoró locamente De una Digimon adorable Y enfermo de amor ¿No te refieres a eso? Vale, pues pregúntale a otro Ah, bueno ¿Es un Digimon enfermo? ¿Cuáles son los síntomas? Todo hace mucho y está verde Ya veo que enfermedad tan terrible Fue hace tiempo Pero una vez un brote En el Digimercado fue terrible Habrían muerto muchos Digimon De no haber sido por el Dr. Datamon El Dr. Datamon es increíble Se especializa en hacer medicinas Para los Digimon Gracias a la nueva medicina El Dr. Datamon Se consiguió contener La enfermedad del Digimercado Bastante rápido ¿Quieres que el Dr. Datamon Cree una nueva medicina? Entonces tienes que ir a verle Debería estar en el tabú de reele Le recogían el ingrediente Dale mis recuerdos al Dr. Datamon Sea capaz de una medicina Que cura a Atamon Pero no Los Digimon solo son herramientas Pero cuando hay un brote De un virus En el Digimercado Recurrieron a un Digimon Para que curara a todos Vaya 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 Tengo la duda ahorita De Brecha de seguridad 4 Aceleración No 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 Pero si Tengo antivirus No 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 Me voy a poner Hasta antivirus Yo creo Para ir Lo más rápido Que podamos Creo новых ¿Vale? No 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 ¿Por qué no lo puedo activar este? Que raro Ah, ¿por qué se ha desactivado? No entendí No debe haber nada Ey, ¿y tú quién eres? Me llamo Tatamón, pero la gente me llama Dr. Tatamón Me encuentras ocupado recogiendo ingredientes Si quieres algo, tú te enrolles ¿Qué otro limón ha contraído esta enfermedad? Vale, le administraré la nueva medicina que he desarrollado En este suceso es desafortunado, aunque muy oportuno El otro día conseguí mejorar el efecto de la medicina Pero no tengo sujetos de prueba Esa es la ocasión perfecta para probar la eficacia Yo mismo te la administraré No te preocupes, no tienes que pagarme nada Llévame con el paciente Ah, has vuelto Duele No tiene buena pinta Si no le doy pronto la medicina puede que sea demasiado tarde Toma un toma, dé un trago Tome Con eso va a estar ¿Qué tal estás? Me siento un poco mejor Ey, ¿qué pasa? Me estoy mareando, hace calor Algo no va bien El paciente se ha vuelto loco El paciente responde Tienes que hacer algo Le doy dos bofetadas Ok, vamos a ver Por primera vez Eso no le va a hacer mucho daño Pero vamos a ver Oriuke en definitivo De Elfamon Ok Ahora vamos a ver Kuobadis Ah, bueno Todo bien Todo correcto Todo correcto Está todo bien Ah, has detenido al paciente Buen trabajo Uh, por un momento me había preocupado Pero el paciente se ha quedado Allí he tirado ¿Qué hacemos? Ah, ¿atender? Ah, el Snoop ¿Qué ha pasado? Ya me acuerdo Nada más Toma Nada más Toma Tomarme la medicina Me he vuelto loco Lo siento, gracias por pararme ¿Qué tal estás, Tokemon? Parece que ha sufrido Uno de los aspectos secundarios De la medicina Sí, pero ya no tengo toros Me siento mucho mejor Todavía sigo lleno de energía De esta batalla Tengo que liberarla ¡Woo! Rico ¿Qué? Uh, mucho mejor Mi cuerpo ha cambiado Es digievolucional Lilimón Parece que mi nueva medicina También puede provocar Una digievolución increíble Ah, bueno Tengo que ajustar la fórmula Para mitigar los efectos secundarios Pero seguro que esta medicina Será de gran ayuda Para los digievolos en el futuro Ahora que el paciente está curado Me retiro Adiós Gracias, Dr. Datamon Y gracias a ti también No sé qué habría hecho Sin tu ayuda Si alguna vez necesitas ayuda No dudes en llamarme Será mi forma de darte las gracias Estaré aquí mismo Te lo prometo ¿Para qué necesitaría la ayuda El Lilimón? Permítale Lilimón Unirse a un caso Decía Ay, me dieron El Lilimón Táctico Ok Supongo que Ok Te voy a partir Por la mitad Ey, ¿qué tal? Ya veo que Los dos hemos salido Bien parados De todo el lío De un tercero Se ve que no me he equivocado Cuando nos hicimos socios He oído que has derrotado Akira Hosaka Felicidades Has cumplido tu venganza Acá me he sabido De la información De ti Solo te pido Un minutito De tu tiempo Si aún no confías En mí No me enfadaré Si no vienes Pero imagino Que querrás saber Que ha sido De tu cuenta ¿No? No estaba en el servidor De Hosaka ¿Verdad? Estaré esperando ¿Dónde? Con los Daemon Supongo ¿Eres un idiota? Eh, con los Daemon Veamos En la guardia De los Daemon Los que quieras De verdad Los que quieras No hay problema Gracias por venir Os presento Estos son mis miembros De los Daemon Originales Son hackers De primera Sobrevivieron Del barrio De Saxon Y han sobrevido De la guerra De Undercero Vamos a refundar Daemon Hemos decidido Llamarnos New Daemon Los Daemon Se pararon Por culpa De un líder Idiota Y la brutalidad De los Saxon Que se creen Los guardianes De Den Pero aún Es pronto Para ceder Ante ellos Saxon No son los líderes De Den Yo soy Yo-K Solo Yo-K Puede guiar A los hackers De Den Al auténtico Paraíso Ha llegado Nuestra hora El momento De que nosotros Los oprimidos Creeremos Un nuevo orden ¿Qué te parece? Esto era lo que quería Que presenciases El nacimiento De una auténtica Leyenda Un pringado Como Jimmy Que no tiene Lo que hay que tener Para ser una leyenda Terminamos nuestra conversación De antes De antes Te pregunté ¿Quién eras? ¿Tienes ya Una respuesta? ¿Por qué buscas La cuenta De Puyol Amazawa? No he dejado De darle vueltas De que empecé A ayudar Te lo digo Porque Yo soy Puyol Ayazawa Ya sabes Yo soy Puyol Ayazawa ¿Y tú quién eres? ¿Por qué usas Mi nombre? ¿Por qué sigues Con eso? ¿Mi cuerpo Se hagan Y si Han modificado Tus recuerdos Cuando al conectar Te den Tampoco puedes saber Que tus recuerdos Sobre tu cuerpo Sean auténticos Puede que no seas Quien tú crees Solo que aún No lo sabes Eh parece que No estás tan seguro Por algo Se empieza Esta es mi jaula Electromagnética Especial Atrapa tus datos mentales E impide Que puedas desconectarte Hasta que confieses Quien eres Y por qué utilizas El nombre Amazawa No vas a ir A ninguna parte No puede haber Otro yo Dando vueltas Por ahí No te molestes En resistirte Todas las comunicaciones Están bloqueadas Te puedo tener Encerrado Quisías Que te demoras En el mundo real Serás una víctima Más del síndrome Eso sí es Que de verdad Tienes un cuerpo físico Claro Ah ¿A quién le estás hablando? Yo estoy Puyola Amazawa ¿Alguien lo está controlando Por la espalda? Sí, parece que Alguien lo está Controlando Por la espalda ¿Es posible Que no sea Quien digo ser? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que haces aquí? Ericka me dijo Que te rescataste Si te metías En problemas Llevo pegado A ti todo el tiempo Que soy la bomba ¿Y cómo voy a ser rescatado? ¿Eh? Pero yo tampoco Puedo salir de aquí ¿Qué hacemos ahora? Ayuda Ericka Ayuda Madre mía Pero yo tengo Más plaza Ay madre Ericka ¿Cómo te quiero? ¿Eh? ¿Puedo comunicarme De la jaula? ¿Estoy alucinando? Pues claro que no Los demonos alucinan Bobo ¿Te has olvidado De nuestro vínculo especial? Es verdad Estamos conectados A través de tu servidor De recuerdos Exacto Parece que la super jaula Acá no está bloqueando Mi servidor de recuerdos Sigues haciendo Lo que te da la gana Solo le pido A Warmon Que te siguiera Mira Lo que habría pasado Si no No vas a disculparte ¿Qué han visto? Buenas Por favor Ericka Ayúdame Era lo mejor Buen chico Un momento Voy a necesitar Esa jaula Puede que me lleve un poco K ha creado una jaula Reescribiendo el mapa De Den Me cuesta creer Que solo hacker Haya podido hacer algo así Controlar Digimon A distancia Es una cosa Pero esto ya es De nivel legendario ¿Cómo es que nunca He oído hablar de él? ¿Qué? ¿Aún te preocupa Lo que dijo K? ¿Tú mismo lo dijiste? Solo estaba tratando De confundirte Si aún no estás convencido Deja que te enseñe La prueba Hormón Adelante Bye Ayúdame Qué bonito La prueba Son tus recuerdos Junto a Ericka Son los recuerdos De Ericka En Eden Me he usado De punto de acceso Para extraer Los del servidor Es un truquito Que hemos aprendido ¿Te gusta? Aunque no confies En tus propios recuerdos Seguro que te reconforta Verte en los de otra persona ¿Qué sí? No crees que no comprenda Que no me olvides De tus recuerdos La mayoría de mis recuerdos También están digitalizados Kishire tenía razón Ya no sé si pertenezco a Eden O al mundo real A veces me asusta pensarlo Pero tú no eres como yo Tu cuerpo y tu mente Siguen unidos ¿No? Puedes sentirlo con el tal En Eden En tu cuerpo Aún está en hoodie Estás sentado en esa silla Bueno ¿Qué? ¿Ya te sentiste mejor? He terminado Yo sé que trama Pero pues No sé Con una abertura Del espacio De Al famoso Que podríamos haber salido Erika Eres una chala ¿Has hackeado Mientras hablábamos? Por supuesto Mi velocidad de procesamiento No es como la de la gente normal Mi cerebro es bueno Este den Oye momón ¿Cómo estás? Escapado de la jaula De aquí no te mueves Que no quiero que K Me borre la cuenta Oh Nos han atrapado Como dice acá Nos la va a liar Parda Bien Oh no Eh Oh no ¿Qué podría hacer? Sé que no le va a hacer daño Pero es para que veamos Las habilidades Tenemos levantamiento Y ataque Tierra Pero Tierra Rayo Piro Padre Pues esto es lo que tenemos De Digis ahora El multiperformal Coscorron Coscorron Más memoria Nos viene de lujo Más memoria Aunque todavía no podemos Meter al otro No dejes Me sucape Yo me ocupo Red pegajosa Míralo Ah que es esto Que asco No puedo moverme Y este olor Voy a vomitar Es un truquito De Erick Que he mejorado Lo llamo Red pegajosa Modificada Atrapa los enemigos Con un pequeño campo Electromagnético Lo del olor Es cosa mía Para que lo paséis mal Huele a Rockford No había otro olor A la gente le encanta El Rockford Bobo Ah Me estás vaciliando Que asco El Rockford Me da carcadas Ah Bueno Ha funcionado Ahora cuéntame Lo que sepa Sobre la identidad de K A Ericka le interesa Empieza a cantar O te quedarás ahí pegado Para siempre No sé nada Sobre la verdadera identidad de K Aparecí hace unos meses Y se convertí en la mano derecha Y Jimmy Ken En un abrir Cerrar de ojos Es todo lo que sé Lo juro Por favor Soltadme Que es lo peor Si no me sueltas Borrará mi cuenta Parece que dice la verdad Bormón Hazlo Ya Está chufo ¿Se oía? ¿Qué? ¿Coño? En Demeo Siempre trae el espíritu amarillo En la espalda Visualmente brutal Es un yo-yo Igualito que Ericka He sacado uno de sus recuerdos Ay Qué miedo A este paso Perderé mi lugar En el equipo No ¿No has notado algo raro en K? Ya te lo explico Se refiere a que Puede que fuera El mismísimo Gaga Quien te robara el avatar Sí Hasta ahora K Te ha guiado Hasta todos esos otros Gagas Para quitarle Las sospechas de encima Además tú mismo dijiste Que Osaka Hacía cosas raras Cuando lo derrotaste ¿No? A lo mejor K También estaba controlando El avatar de Osaka Bueno sabemos que puede Contrar al Digimon A distancia Así que es una posibilidad Ha hecho que te confías Siente pensar que Has vencido al malo Pero has Ha estado tras tus datos Mentales todo el tiempo No sé por qué Pero parece que Quieres plantarte Como por completo Por algún motivo La prueba es que Te debe hacerse Desaparecer contigo Fuera de la escena Él podría convertirse En ti En Eden De cuidado Se está quedando Sin opciones ¿Qué pasa? ¿En serio? No te creo No te da vergüenza Eh Erika está muy contenta Cállate Ya vuelves a hablar Además tu trabajo Aquí he terminado Es hora de volver ¡Ay! Hay que ver Tú también deberías volver Antes de que K Te encuentre Es verdad Había un mensaje De Aratasana En el tablón de anuncios Te enviaré el mensaje Tengo un trabajo Bastante grande Entre manos Me vendría muy bien Tu ayuda Nos vemos en Shinjuku Esa mujer va a saber Lo que es bueno Por el orgullo De todos los hackers Aún no he logrado Lo que es a mi hermano ¿Irás por mí? Además puede que ese tipo Tenga alguna pieza Sobre donde ha ido Vuelve cuando cabe Si hay algo Sobre lo que quiero aconsejarte Ah gracias por eso Ah Ah Una excursión En el mes que viene Mi amor Ay ganas por ir Con mis amigos Llevaré unos regalitos Dijo Shinjuku ¿No? Shinjuku 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 Y no me voy a dejar Entrar con medica Dijo que dejó un mensaje En el tablón Pero pues El mensaje era Que lo viera en Shinjuku Pero Por cualquier cosa No sé Lo Ok No hay misión principal Pues vámonos Igual ya estamos La secundaria Es muy rápido Aunque no creo Que lo necesitamos Estamos muy Muy ope los Digis que tenemos Shinjuku Y aquí ¿A quién se refirió Hasta nada Con esa mujer? A Rien Supongo En Eros de Hudi Has venido Por el mensaje Del tablón De anuncios ¿Dónde está Ryuji? ¿No sabes Dónde está? ¿Ha pasado algo? Chitose Encontraba Contraído el fígado De Eden Mientras protegía A Ryuji En serio Me cago en todo ¿A cuántos compañeros Voy a perder Por culpa de esa mujer? Me cago en ella Y en todo Lo cagable Eso tiene que salir Bien sí o sí Estamos ideando Un plan Para detener Las maquinaciones De Kishibet Lo llama El plan Del paraíso perdido No te lo creerás Pero con ese plan Quiere destruir El mundo entero Eh Sí, eso sí es De locos ¿Qué es lo que hace Kishibet? Bueno No estamos seguros Pero un amigo Deja que O bien es un pedón De algún Digimon Super fuerte O ella misma Es un Digimon ¿Has oído hablar Alguna vez Del Digital War Se supone Que los Digimon Vienen de ese mundo Ah, ya lo sabías Eso que me ahorro El mundo digital Y el mundo más Lo separa Lo que nosotros Llamamos Un muro dimensional El plan de Kishibet Comienza en hacer Un agujero En dicho muro Para conectar Ambos mundos Si lo consigue Un grupo de Digimon Muy peligroso Los caballeros reales Entrarán en nuestro mundo Y eliminarán Toda la raza humana Cuando descubrimos El plan de Kishibet Supimos que teníamos Que detenerlo Toda la costa Tengo un amigo Que es una buena Es un buen comandante Y hay de una estrategia Vamos a hackear Una central Y el Eifric importante Para causar un apagón En toda la ciudad de Tokio Eso debería De detener sus planes Eh, ¿te apuntas? Si lo sé En Filipín del mundo Un muro dimensional Parece una historia De manga cutre Hasta mis viejos amigos Pusieron los ojos En blanco Cuando se los conté Sí Arata déjame De Chuminadas Que no hemos apuntado Porque el hackeo Pinta chulo de narices Exacto Como en los viejos Que bien posee Arata Usted es un señor Eh, ya Vale Ya casi la hora Y está donde os toca Y esperad a mi señal De acuerdo Así que así están las cosas Estoy preocupado por Ryu Pero ahora mismo Esto es lo más importante Conozco tus habilidades Nos echas una mano Nos falta mano Para entrar en el servidor De la central eléctrica De Roppongi Vuelve a la cafetería Si quieres Te estaré esperando Tus amigos No te preocupes Aún hay tiempo Le acabo de preguntar Eh, que no iba a ir Por mi cuenta A ver cómo se le explicó esto Pero Ryu Kishibe lo había planeado Tiene que seguir vivo En alguna parte Se ha cualizado su plan Mi intención sigue siendo Detener la tabacosta Pero me siento mal Por Worman ¿Por mí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque estás buscando Una forma de volver Al mundo digital, ¿no? Si el plan Quisiera estar bien Destruirá el muro Y me hiciera Y me hiciera Y tú podrías volver A casa, ¿no? Yo Yo, bien Pues no lo había Pensado Es que me lo estoy pasando También con vosotros Que ya no sé Que quiero volver a casa ¿O no? Me fascina la calma Con lo que te tomas todo Vale Para el plan De Arata Ah, tienes que ir a la central Eléctrica, ¿no? Voy contigo Quiero hablar con alguien Que puede que sepa algo Sobre el síndrome de Den ¿Sabes de quién hablo? ¿Verdad? Akemi Seud Suedu El investigador de Kamishiro Que conocemos Durante el incidente De Shinjuku Ha investigado En qué anda metido Y parece que ahora mismo Está rondando Por la central eléctrica No sé que hará ahí Pero quiero hablar con él Quiero que cure a Chitose Del síndrome de Den Sé que parece una locura He reunido toda la información Que he encontrado En la red Pero parece que hasta ahora Ningún paciente Ha podido despertar Aún así Voy a revivir Judy El equipo se ha hecho pedaz Por mi culpa Lo haré por mi hermano Ryuji Tal y como están las cosas Si vuelve No podrá ni mirar La cara a la cara Erika Así que Por favor Ayúdadme Venga ya Como tengo que decirte Que no digas esas cosas Qué vergüenza Está decidido Objetivo número uno Frustrar los planes De Rieki Shiba Y al mismo tiempo Buscar ayuda Para Chitose después Resucitar a Judy Claro Claro Si me acuerdas Con Comprar Es suficiente Para mi familia ¿Eh? ¿Eh? ¿P-P-P-P-P-P-P? ¿Ah has venido? ¿Y quién eres tú? ¿Vas a ayudarnos? Es la hermana pequeña de Ryuji Erika Y yo soy su compañero Wormon Encantado El Digimon se está presentando La hermana de Ryuji Me había hablado de ti Pero es la primera vez que nos vemos Soy Arata Sanada Un placer conocernos y tal Más maja Aquí yo también voy ¡Fallaste! No hay tiempo que perder Démonos prisas Por favor Hagamos lo que dice O tú y yo seremos los DGS ¡Empad! Bien, os explicaré el plan El objetivo principal es Cortar el suministro eléctrico El ayuntamiento Kichivel lo necesita Para llevar a cabo su plan Pero para ello tendremos que Generar un apagón en Tokio Bueno, no me refiero a dejar Toda Tokio sin electricidad Solo hay que hackear La central eléctrica principal Y cortar te refugio Realmente el suministro Pero mis cológenas Encargarán de esa parte Lo que quiero que hagas Tú es encargarte Del servidor central eléctrico De Roppongi A Roppongi y aparte De la central eléctrica Hay un generador independiente A gran escala Propiedades de cierta empresa Te enviaré la URL Mientras siga en pie El ayuntamiento Siguiera recibiendo Desenergía eléctrica Eso es lo que debes de hacer Quiero que te cueles En el servidor Y desconectes el sistema La seguridad del central No va a ser moco de pago Lo sé Por eso vamos a hackearla En todas las centrales eléctricas Podrías entrar En cuanto nos hagamos Con el control Terminaremos pronto Así que espera A la señal Vas a encargarte De toda la seguridad Tú solo Aunque no lo parezca Yo estaba en el equipo De tu hermano ¿Sabes? Vale Ya está Debería haber un punto de acceso En lo más profundo Del servidor Cuando llegas allí Espera mi señal Nos pondremos en contacto Contigo Cuando nos ocupemos Del generador de emergencia ¿Qué? Wow Impresionante Es como un vórtice De ondas digitales Será parte del plan De Kishibe Hay demasiado ruido Digital como para localizar A Kemi Tendremos que buscarle En la antigua Usanza Deprisa Tenemos que encontrarle Cuanto antes ¿Qué hacen rondando Por ahí? Os dije que Nos controlamos No controlamos La seguridad La leche La hemos liado Si no hacemos algo Los administradores Van a interpretar La intrusión Con lo que Como le pasa algo A la hermana Y a su amigo No podré volver A mirarla en la cara No puedo borrar La entrada Del registro Pero quizás pueda Reemplazarla Con mi propia cuenta Lista De los más buscados Allá voy Ah Por eso Sanada Entró a la A la lista De los más buscados Elimina Los encuentros Ok Esto va a estar bien Porque al final Puedo sentir Mucha energía eléctrica Cuando se entraba Por aquí Ese es el servidor De seguridad De la central En mi salida Se paralizará En cuanto haya Una batalla El único modo De activar Se asegurará Es reducir Los niveles De energía Del servidor Tal vez Para desconectarlo La energía De esta zona Debería intentarlo Ok No me deja No me deja Que termina Tengo que hackear Primero ¿Por qué no puedo usar Gestión de energía? Tener uno Más De atributo Eléctrico En el grupo Bien ¿Qué? Ok Esto no lo esperaba Eléctricos Nada El clockmon Bien Eléctricos Bien Don't Lo Estoy De O sea que los programas de Jumon Shin Si son muy importantes Chao Lo bueno es que podamos ir directo sin combate Es al tener a los DJs super fuerte Oh mira Muchísimas gracias por la raya Bienvenidos a todos Por ahí hoy no me pasé pero vi Es que vi que estaba jugando Y creo que hoy metieron la nueva actualización Pero pues me Saito me ha dicho hola Muchísimas gracias por el solo Como les fue como les fue Por ahí Saito me dice que está bien La nueva Atu pero Como la vieron Uh en dos No, no, no No se está ni Vaya Es decir que no estoy informado Y como es verdad Ya que como sigue Por ahí vi las historias de Facebook Que ya un poquito mejor Pero al final no supe que tanto Mantengo el antivirus Si, si mantengo el antivirus Esto de tener el antivirus nivel 3 Es un goce Wow Ah eso Eso nunca se duda El apartado artístico en general De todo lo de Wafu Siempre es muy bonito Pero Falta el resto De la jugabilidad Ok Ok Pues hasta que saquen el monocuenta Es un goce Es un goce No combatir para nada No sería una pérdida de tiempo Pero es un goce No combatir para nada Y llegamos Pues Míralo Ah Ahí está ¿Cómo ves llegado hasta aquí? Volvemos a encontrar En un lugar extraño Ya hasta Habéis apañado Para saltar la seguridad Habéis sido Un hacker Con mucho talento Hemos vendido A preguntarte algo ¿A mí? Pero antes que nada Quiero asegurarme de algo ¿Qué haces aquí? ¿Estás trabajando con Rieki Shiba? Sí, sí Digo las animaciones Estos hackers de hoy en día Son de lo que no hay Que si trabajo con ella Bueno No diría tanto Se podría decir Que compartimos métodos Para alcanzar un fin común Pero la teoría Sobre el comportamiento De los itens Que está usando Es obra mía Así que podría decirte Que somos colegas Oh ¿Te ha molestado algo De lo que he dicho? Por desgracia La lucha no es lo mismo Así que preferiría Solucionarlo esto pacíficamente Sale igualmente Muchísimas gracias Por la raid Descansa Si no la llevas Directamente Es po Tú piensas Lo que tú quieres Erika Pero dinos Lo que sabes Oh ¿Y qué quieres saber? El síndrome de DEN Cuéntamelo todo Sí Sé que era para el 2023 Pero no me acuerdo Si era Para principios O para mediados Del 2023 Mi amigo Tiene un síndrome de DEN Quiero ayudarle Ya has venido Hasta aquí Solo para preguntar eso Solo por eso Has triangulado Mi posición Y desactivado La seguridad De todo este complejo Excelente Tenías un objetivo Y has hecho Todo lo posible Para cumplir Lo admirable ¿Es tu test Sobre los éteres? Ay Se la puedo Sentir como si nada Mediados ¿Cartas Genshicas? ¿Qué son cartas Genshicas? Hay cartas En el Genshi Me cago ¿Es tu tesis Sobre los éteres? Sí La Descifra Sí La Descifrar La Sí Al descifrarla Podrás acceder A cierta red Y podrás ver Y orir Mientras más cosas Que yo Lo cierto es que aún no Me he concluido mis análisis Estaban preparando Un nuevo enfoque No puedo con dos juegos Tengo que renunciar A Genshin Para O sea Tuve que renunciar A Genshin Para Las felicidades son infinitas Pero mi tiempo es limitado No me vendría mal Tu ayuda Analizándolo con tus habilidades únicas Y escribe el código Que te salga del alma Así En vez de programarlo Yo Contaré con una hacker Con ideas flexibles Atrevidas Puede que así vea la luz Algo mucho más interesante Uf Qué miedo de tío Es un científico loco De eso La gente me llama así Pero me da igual En fin Échenle un ojo a eso Y puede que aprendas Lo que necesitas Sobre el síndrome de Len Blah Sí Por las buenas Qué generoso por tu parte ¿No? El conocimiento De ser compartido Con aquellos que los persiguen Y por qué Quienes controlar A los hitters Digamos que Curiosidad Sí Curiosidad De dominar al mundo O reiniciar el mundo Mejor dicho Ok Wow Impresionante Un torrente masivo De dominar digitales Que crea una aceleración En el mundo virtual Lo suficientemente fuerte Como para que nosotros Podamos detectarlas Lo hemos conseguido Señorita Kishive Él lo Empieza todo lo de Xamon ¿No? Estamos a la mitad Del juego todavía Sí Empieza todo lo de Xamon Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Qué está pasando? Está cayendo Digimon Desde el cielo La puerta dimensional Está abierta Las leyes de la física De este mundo Han sido destruidas Vosotros dos Quita el punto de acceso Deprisa Siento el retraso Ya que estoy Estoy a punto En el punto de acceso Date prisa Ojalá pudiera crear Un atajo Pero yo también Estoy liado Oh vaya Aún tienes que borrar Los datos De la incursión Deja que me encargue Yo de eso Como disculpa Por daros tantos problemas ¿Qué? Esta puerta trasera Lleva directamente Al punto de acceso Cruzarla Y llegará En un 3 ¿Pero por qué? ¿Por qué nos ayudas? Ya te lo he dicho ¿No? Mis adoptivos Y los de Kishibi Son diferentes Lo que hagáis A partir de ahora No afectará A mis planes Además Si puedo ayudar A aliviar tu dolor Y tu desreses Habrá merecido la pena En fin Buena suerte Espera Aún hay algo Que quiero preguntarte Erika Tenemos que darnos prisa Entendí Oh mira Este DJ Lo tuvimos De hecho Este DJ Se utiliza Para Xamon Justamente Pero ya no lo voy a sacar Es mucho Yo creo Que lo vamos a Puede ser Que lo debilitemos Para que ya En la En la versión La primera Del juego Puede que lo debilitemos Porque en la primera Versión del juego Lo derroten Ya Por más Pero pues Con la locura Que tenemos O sea Ya es Si vamos a estar Un poquito De estrategia Simplemente Para Para asegurarnos De que la cosa Salga bien Pero no Vamos a estar Mucho más Nos acaban de dar La tercera Granja ¿Por qué Están paralizadas? Eh A ver ¿Puedes poner a ti Mismo? Pensé que se los Podías poner a alguien Más Gracias Erika ¡Ya está pegando A huevón! Ah Quiero que termine Bien el combate Coscorron ¡Ah! Quiero ver ¿Qué te va a hacer? Los gogles, por Dios Este es el punto de acceso Lo hemos conseguido Todo listo Desconectando la alimentación La fuente de alimentación principal ha sido desconectada Ejecute los procedimientos necesarios para reiniciar el sistema Funcionado ¿Va todo bien por ahí? Hemos detenido el plan, pero aún así hemos fallado Lo siento, he metido la pata ¿Qué es esto? ¡Uh! Un Garudamond por ahí Lo más peligroso ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Todavía nos faltan Es casi la mitad del juego ¡No mames! Un poquito más de la mitad del juego ¡Mira lo que estaba! Chitose, ¿en qué me he equivocado? Tú, yo, Arata En los viejos tiempos Parece que siempre sabíamos lo que teníamos que hacer Quizás debería haber perdonado Arata O puede que si te lo hubiese contado todo Si lo hubiese hecho Seguiríamos todos juntos ¿Pero? ¿Pero qué hay? Co- Ne- Dos Mundos conectados Somos libres Soy Arcadi Ok, Arcadiamon Todo será destruido Todo volverá a mí Destruido ¿Volver? Oh, me cago Todo otro que se va a volver malo Ya veo Deberías haber hecho eso desde el principio ¿No había visto el gusanito? ¿No había visto? Me cago Nosotros La historia es muy similar La historia es muy, muy similar En el sentido De nuevo Si Ryoji Se vuelve malo De lo mismo, Karata Ok, P Takoon Deja de hacerte el tonto Esto es como un territorio de hackers ¿No? ¿Y si no encontramos con uno o qué? Tranquila, mi body Ya he llegado Hasta el coulo número 2 Además, dicen que hasta Aparece fantasmas Vamos a investigar Ah, qué miedo Voy a llorar Tranquila, cariño Yo te protejo Y de repente aparece Ryuji Mon Ey, eso es Un hacker Tranquila, mi body Ni siquiera los hackers atacan Así por las bue ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para Esta no es tu presa Te eliminaré Antes de que puedas eliminarme tú a mí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Tokio no es la ciudad que conocíamos Arata dijo que su plan había fracasado Pero en verdad fue todo un éxito Cuando descontamos la fuente de energía El agujero del mundo dimensional se cerró Pero incluyó un agujero tan minúsculo Tuvo que tiene un impacto enorme El gobierno está priorizando la respuesta Al ministerio de otro fenómeno Que sigue cubriendo toda la zona metropolitana de Tokio Hemos preguntado a los especialistas Acerca de este fenómeno Cuyas víctimas parecen perdidas En una especie de mundo virtual ¿Y? Esas son las dos Esa es la versión más chiquita Esas son las dos ¿Qué? ¿Qué sorpresa? ¿Aquí es la bomba? Creo que la brecha digital puede existir en este mundo también Vuestro mundo tiene un montón de cosas súper chulis Este es el cuerpo físico Es lo más ¿Eh? ¿No te has traído a tu Digimon? Oh, pero vendrán, ¿no? Las sonas digitales de Tokio se están haciendo más grandes Wormon, deja de dar vueltas ¡Eh! Pero es muy divertido Sé que Tokio lo está pasando canutas Pero me alegra mucho de estar aquí contigo y con el resto, Erika No me hagas la pelota, Wormon Quiero centrarme en analizar estos informes De aquí en mis web Vete con Wormon a buscar a mi hermano Me distrae muchísimo ¡Ah! El exprimidor se ha roto Y ahí sumo por todas partes ¡Eh! ¿Quién ha hecho esto? ¿Alguien ha carabateado la pantalla de mi ordenador? Y así llevamos toda la mañana ¡Jeje! Lo siento ¡Ay, Wormon! ¡Jeje! El problema tiene divina Se debe tener mucho vida para esta vez La situación en la ciudad es muy dura Y llena en tres cuartas partes de lo mismo No le quites el de ojo, Wormon, ninguno No es seguro que se da de las huellas Tranquila, hay de por qué Hay alguna Ok, no hay misiones Nos pidió que busquemos a su hermano Mireille A lo mejor Mireille sabe Pero mientras le vamos a ir preguntando Mireille vamos a ir dejando este episodio por aquí gente Espero que lo hayan disfrutado Espero que se le hayan pasado muy, muy bien Y pues bueno, sin más Ya saben que yo fui bien a Capuyol Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!